Con invitados así se nos pasa el tiempo volando, ¿no? Y aparte es súper importante dar todos los teléfonos a todos los televidentes. Y que también estén muy pendientes de la colecta, que cuando vean a uno de los boteadores en algún crucero, pues se animen a cooperar. A veces dicen, ya cooperé en el crucero pasado. Bueno, pues puedes seguir cooperando. Uno nunca sabe, y qué bueno que no lo hemos necesitado, pero uno nunca sabe cuándo vas a tener el servicio de la Cruz Roja. Además, si ustedes quisieran, de pronto, el chequeo de la presión, a lo mejor un examen médico, ellos lo hacen. Ya lo decían, es una cooperación, una remuneración muy mínima, pero si de pronto te vas a inscribir a un gimnasio y te piden este certificado médico, ellos te lo pueden hacer. Sí, ellos lo pueden hacer. Sí, hay veces también que para algún trabajo te piden certificado médico o un comprobante de que no estás embarazada, porque hay veces que también eso piden. Sí, ellos lo pueden hacer. De hecho, sí. Oigan, por cierto, también queremos recomendarte que sigas a pendiente de MBM Televisión, porque seguramente has escuchado hablar de MBM por tu salud. Y es que el próximo 3 de junio tendremos esta brigada médica, que es muy importante que puedan asistir a partir de las 9 de la mañana en las canchas que están al costado del Palacio Municipal de Santa Lucía del Camino, muy cerca de aquí donde estamos nosotros. Y estamos viendo ahora unas imágenes de lo que sucedió en la primera brigada. Ah, mira. En la primera brigada. Y recuerden que MBM está cumpliendo 5 años de estar con ustedes y en esta ocasión, bueno, pues queremos también celebrarlo con esta brigada que va a llevar servicios médicos a muchos oaxaqueños que viven muy cercano al municipio de Santa Lucía del Camino. Y es que esta segunda brigada, MBM por tu salud, tiene el objetivo de regalar limpiezas dentales. Uno, toma de presión arterial y glucosa, así como compartir conferencias por la salud y de las y los ciudadanos que viven en este lugar o los que vayan a este sitio de bajos recursos. Si ustedes viven muy cerca de ahí, bueno, pues lo primero que tienen que hacer es acercarse porque va a haber muchas conferencias que van a ayudarte a prevenir algunas enfermedades en casa, a educar a hijos e hijas sobre la limpieza bucal y sobre todo también estar muy conscientes de que ese tipo de actos son, pues, en poco regresando lo mucho que ha dado Oaxaca, MBM Televisión, la gente que nos ve todos los días, pues muchísimas gracias. Y es una forma también de regresar a ese tipo de servicios. Claro, y también aprovechar el espacio porque muchas veces, pues, uno piensa que está sano y creo que con el hecho de que te tomen la presión o te tomen la glucosa, te da un índice para que tú puedas acudir ya con un especialista, ya con un doctor y no dejes pasar más tiempo porque también muchas veces somos como dejados y decimos, no, estamos sanos, estamos un poquito altos de la glucosa, ahí luego me checo, ¿no? Precisamente estas brigadas son para eso, para ayudar y también para que tú tomes conciencia de que tu salud es importante y acudas a un médico también. Y aunque no vivan cerca de Santa Lucía, pueden asistir, ¿no? Así que si están viendo el programa y quieren ir, pues, adelante. Acompáñenos en esta brigada. Y estábamos chequeando el video, hay niños, puede ir toda la familia, pueden ir los chiquitos, adultos ya mayores, abuelitos, pueden llevarlos, sobre todo que estén pendientes de su salud, si sufren alguna enfermedad como si son diabéticos y su presión constantemente baja o sube, pues, aprovechen esta gran oportunidad que está haciendo MVM Televisión. ¿Sabes lo que me preguntaba yo ayer? Bueno, ya te hacen la limpieza vocal y te vas a casa. Sí, pero si detectan algo de que la muela del juicio, de que un diente, de que la CARES, algo en específico, entonces, ya te canalizan para que puedas tener un servicio, pues, más personalizado y a lo mejor... Con mejor precio también, ¿no? Sí, por supuesto, con mejor precio. Y va a estar toda la universidad ahí, o más de 30 brigadistas. Súper bien. Imagínense cuánta gente van a poder atender en el día. A partir, les recuerdo, la fecha es este 3 de junio, a partir de las 9 de la mañana, justo en las canchas, bueno, en un costado de las canchas municipales de Santa Lucía del Camino, para que no pierdan detalle. Entonces, para que ustedes puedan ir también, vamos a ir seguramente a... A apoyar. A estar presentes en este evento para que ustedes, si quieren ir, y también nos cuenten cómo les ha servido estas brigadas. Así es. Y también cambiando de tema un poquito, yo les quiero hacer una recomendación de que muchas veces no sabemos dónde encontrar cena, quizá como a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche, y creo que una excelente opción es que vayan a tlayudas el negro. Ellos hacen un sinfín de tlayudas, de costilla, de tazajo, de chorizo, de arrachera, y la puedes pedir como normalmente la comen los oaxaqueños, que es dobladita, o también la puedes pedir en flauta, que es como si fuera un taco enorme, entonces ya te hacen el paro, la verdad te hacen el paro para poderlo comer sabroso, para que tú lo disfrutes, pero también puedes acompañar tlayudas con un café o con un agua también, con un té verde, perdón, con un té de limón, que tú lo puedes disfrutar para que pases una noche agradable. También tienen música en vivo, así que tú puedes disfrutar con tu familia, a acudir, ¡ay, tostadas! Sí, estoy siguiendo, muchas gracias. Disculpen, es que están siguiendo. Pero sí, pero vamos un día. ¡Vamos todos! Para que vean las ideas que nos la llevamos muy bien. Sí, bastante. Yo sí quisiera que ustedes fueran a probarlo, porque, ay, Mariana sale en el comercial, y Mariana siempre nos resume todo lo que se comió en ese comercial, solo para que le pida la toma. Yo digo, Camila, me den membresía, porque estoy ahí todo el tiempo cenando, disfrutando las tostadas de tostadas. Ayer comí una tostada deliciosa de tazajo, y les tengo que confesar, compañeros, que, ay, lo lamento, pero después de trabajar y fue así corriendo, que ya tenía yo muchísima hambre, ¿cómo le llaman acá a una ramita verde? Chepiche. Chepiche. Probé por primera vez en mi vida el chepiche, y sí me gustó, sí me gustó, la verdad. Qué bueno. Lo van con rabanitos, guacamole, delicioso. El chepiche, exacto, siempre lo acompañan con las layudas, ellos cuando te sirven tus layudas, te ponen ahí chepiche, te ponen rábanos. Sí. Yo soy fan de los chepiches, a mí no me lo gustan tanto porque lo hacen como repetir, digo, el chepiche es como para todos. Oye, pero yo creo que debe tener como muchas propiedades, porque es muy fuerte. Yo pienso lo mismo. A mí me encanta, la verdad. Es muy fuerte. Pero sí es como para cenar y ya no salir de tu casa. Guardarte una semana. Guardarte en tu casa, porque sí es bastante muy... Sí, es muy fuerte. Su aroma, ¿no? Sí, el sabor es muy fuerte. Por cierto, si ustedes quisieran hacer alguna actividad este fin de semana que ya se acerca y que seguramente estás también haciendo un plan con el novio o la novia o de pronto en familia, bueno, pues esta es una muy buena opción para que ustedes se diviertan y en familia. Vamos a ver. Con este calor que hoy en día nos agobia a todas las personas, siempre buscamos algo con que refrescarnos y sin duda hay una bebida ancestral que te voy a invitar a conocer, así que acompáñame. Y ahora me encuentro con Raúl, que me va a explicar acerca de esta bebida ancestral que ya les comentaba. Buenos días, así que coméntanos un poquito acerca del pulque. ¿Qué es el pulque para las personas que no saben qué es? Bueno, el pulque es un fermento del aguamiel, que el aguamiel es un jugo de maguey. Te lo regalan maguey. Una vez que tú lo rascas en una etapa madura, te regala esto. Al pasar de los días, empieza a fermentar, cambia su textura, su color y se convierte en pulque. Es de ese maguey que también de donde sacan el mezcal, se aprovecha todo o es otro tipo de maguey. Es otro tipo de maguey. Es un maguey muy específico, es un maguey un poco más grande, con otras características de terrenos más húmedos, para que puedan crecer y dar más aguamiel. Pero también podrías hacer un mezcal de ese maguey. Y una vez que ya se extrae el pulque, ¿cuál es lo recomendable? ¿Que se tome en el momento? ¿O que se refrigere? ¿O cómo podemos mantener más tiempo el pulque? Bueno, si tenemos la ventaja de tener el maguey muy cerca de nosotros, pues sería, es un premio tomarte el aguamiel recién sacado del maguey. Tiene infinidad de propiedades muy sanas para el cuerpo. Ya me comentaban que también las personas de las poblaciones que directamente toman el pulque son como muy sanas, porque el pulque tiene como propiedades, tiene cosas que ayudan al cuerpo y a la salud. Así es, sí. De hecho, hay un grupo de médicos en Matatlán que todos los días a este de la mañana van a tomar su guamiel. Hay uno de los dichos en Matatlán, un maestro que nos lo trae, que su familia no conoce ningún doctor, porque bebe el pulque y el pulque también es sano. Ok, ¿te parece si probamos un poquito del pulque y empezamos a platicar de cuáles son los sabores? Porque hay muchas personas que no lo conocen y quizá no ubican cuál es su sabor, piensan que es como el tepache, pero no es un sabor totalmente diferente, ¿no? Sí, así es, bueno, lo que estamos tomando es un pulque o un guamiel frío del día de hoy. Si te das cuenta, es muy dulce. De acuerdo. Y del pulque sale otra bebida, que es el curado. ¿Cuáles son los principales sabores? Bueno, nosotros el pulque o el guamiel, ya es el momento de tener más variedades, pues hacemos mezclas con diferentes frutas. Podemos hacer de la fruta de tu agrado, ¿no? Puede ser un mango, pera, plátano, aguacate, guanábana. En este caso estamos ocupando frutas de temporada para tener curados más frescos. Más frescos. Y también eso es importante, ¿no? Usar frutos de la temporada. Sí, claro, para aprovechar todo y que todo quede bien. Perfecto. ¿Te parece si preparamos uno? A ver qué tal nos sale. Claro que sí. Me voy a presentar a Melisa. Melisa es nuestra maestra de los curados. Melisa, la liebre, por favor. Se nos va a preparar un curado de... Igual abajo. Ok. Ok, en este curado que se va a hacer, ¿qué se necesita? Bueno, lo que es prácticamente es hacer un licuado, ¿no? Solo que en vez de ocupar leche, ocupamos el aguamiel. Entonces agarramos la fruta de temporada de tu agrado. Pues ahora sí, vamos a probarlo. Salud. 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 Pues sin duda predomina el sabor de la guanábana con ese toque fresco del pulque. Y como dices tú, ya está exacto de dulce porque también la guanábana pues suelta su dulzor, ¿no? Así es, así es. Pues entonces ya está la opción, ya está la invitación para que consuman bebidas tradicionales, bebidas que todavía tenemos aquí en Oaxaca al alcance de todas las personas y conozcan un poco más acerca del pulque. Muchísimas gracias. Hay que retomar el pulque. Y salud. Pues ahí está, una recomendación más para que ustedes vayan a tomar pulque, se refresquen con este calor que está haciendo en la ciudad tremendo. Ayer estábamos a 39 grados. No, bueno. Sí, como feo. Yo ya lo siento, o sea, a mí sí me estaba bajando la presión. Yo pensé que ya estaba en bochornos y estaba preocupada. Ya iba a ser a la Cruz Roja, amigos. No, todavía no. Ustedes no saben para quién del estudio tenemos aire acondicionado. Estamos bastante frescos. Pero ahorita que salimos a la realidad, vamos a la calle, no, bueno. No quisiera, ¿no? No quisiera, ¿no? Aparte ya habrá visto el reportaje y después, ¿cómo le fue? Mejor después lo voy. No, bueno, mi toto terminé. Oigan, saludos a las personas que se ponen en contacto con nosotros. Rosario Cruz, Chayo, un beso. Qué bueno que estás en sintonía con nosotros. También a Nicolás, un saludo por conectarte con nosotros. Y, bueno, a la gente que se pone en contacto, muchísimas gracias por seguir al pendiente de Buenas. También a Rafael Belmonte, un saludo, Rafa. Saludos. Quienes no le han dado like a la página, los invito a que le den like. Súmanse a la página de Buenas MVM. Ya nos puedes encontrar así con este logo, como están viendo aquí en la tarjetita. Y también nos pueden encontrar en YouTube, en la plataforma de YouTube. También denle like a los videos. Y, sobre todo, suscríbanse al canal de MVM Televisión por YouTube. Así es. Y hoy los invitamos a que vayan a la noche de presentadores que organiza Made in Oaxaca. Este es un espacio para hacer comunidad. Es un foro donde le dan el espacio a chefs, a personas que hacen arte urbano, a personas que hacen música, que van siendo poco a poco íconos en Oaxaca, de diferentes especialidades y diferentes espacios. Y ellos te platican, pues, cómo fue que hicieron estos logos. Por ejemplo, va a estar el chef Alejandro, de Casa Oaxaca. Hoy va a estar compartiendo su experiencia. Va a estar un grupo de arte urbano que se llama Tlacolulocos. Entonces, vayan, búsquenlo en internet, búsquenlo en Facebook como Made in Oaxaca o Taller Espacio Alternativo, que está en Porfirio Díaz. Ahí hoy es el foro a las 7 de la noche. Por ahí nos vemos. Pues, bueno, nos vemos. Sí, vamos. Nos vemos más para que no se lo pierda. Mañana tenemos una invitación muy importante, así que no se muevan. Y no llenes viernes. Bye. Viernes. Chao. 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 Chao.